Hola, aquí San Juan Alaparato Hoy el tema de los... ¿cómo se llama? De las sábanas está contando, eh, costando Siete de la mañana y día largo de rodaje Ep, con Horatius Y con Saleta, que a pesar de ser gallega y estar afincada en Lanzarote Hoy la tenemos en Barcelona Saleta Castro, 26 años, triatleta Triatleta, e hija, hermana, novia Algún día iba a ser madre Amiga, gallega, simpática, canaria de adopción Risueña, con carácter, luchadora Orgullosa, escorpión y campeona Tenía toda la vida por delante Como deportista profesional, pero sobre todo como persona Bueno, la tenía y la sigue teniendo, de momento, pero de milagro Justo hace una semana, y justo en este mismo punto de la carretera de Lanzarote Donde Saleta entrena a diario Una ciclista y su pareja fueron atropellados por un coche Ella murió aplastada contra un muro El conductor dio positivo en alcohol, en drogas Y en ser un hijo de puta asesino Que mató a una mujer de 40 años delante de su marido Esto que acabáis de ver es solo parte de un vídeo que hicimos con Saleta Del que, como mínimo, dentro de lo que sucedió Estamos orgullosos de haberlo hecho Tuvo mucha difusión, no vieron más de un millón de personas Salió en teles, etcétera y tal Por una situación jodida Que es que estábamos en Lanzarote entrenando Y justamente un día antes Un tío borracho y drogado Atropelló a una pareja Entonces, bueno En fin, se te pone en el corazón, pequeñón Pero bueno, aparte de vídeos serios como este Con Saleta también hemos hecho vídeos de cachondeo como este otro Nos ha salvado la vida aquí a tomar un poco de agüita Pues es que está bueno eso Menos mal que yo tengo bastante agua Oh, qué bien Oh, y del congelador, madre mía Sí, pero del congelador que no funciona Ah, bueno Aquí no hay corriente Uy, uy, uy El último traquito Por lo que pueda pasar Me va a dar un baído, eh Y estas son las rutas Saleta-Castro Que estás corriendo y de repente dices ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que se ha acabado el camino Y ahora sí que me voy tirando para el dir que si no lo llego Y después de hablar con ella Con su permiso O sin él, porque no se lo voy a pedir, eh Os voy a contar cuando conocí a Saleta Por qué se ve que le caí tan mal Y cómo me lo contó Mira tú Qué pedazo de instalaciones paradisíacas En el medio de la ciudad Aquí tenemos una piscina Pero aquí tenemos... ¿Dónde vas, Saleta? No te escapes Corre, corre, corre ¿Me tienes miedo o qué? A mí no me metáis Bueno, mira, aquí tenemos a Saletiña Y aquí... Claro, Oratius Está bien, pero Oratiños No, eh Oratiños es un poco... Ya no da el pego, eh No, yo creo que no No, es muy largo Bueno Además, midiendo metro noventa Como que no pega demasiado ¿Metro noventa? ¿Dónde mires tu metro noventa? ¿Cómo que no mido metro noventa? Mira, ponte ahí A ver... ¿Mira metro noventa o no mido metro noventa? Pero si sois casi iguales Pon la mano Ah, eso sí A ver... Tú podrías nadar muy bien, eh Sí Mira Podría... Nadar muy bien y pegar hostias como panes Como panes, eh Sí, sí Y muchas otras cosas también, eh Bueno Hombre, claro Tiene un buen agarre Oye, Oratius Porque tú en realidad Mites metro setenta como yo Lo que pasa es que la gorra Te la dejas más volada No, llevo plataformas Lo que nunca se me ve Ah, bien, 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 bien Tres, dos, uno Un tema muy importante Sobre todo para lo que... Ah, esto... Joder, los que... Es que ahora se me... Este susto me dijo Iba a perder A ver, dándame un abrazo Mujer, que no quería asustarte, hombre Ay, pobre Es que no gana pa' sustos Eh, iba a hacer la broma Pero luego lo he pensado de verdad Porque a mi hermana justamente le pasó A la hora de nadar Cuando algo es miope Alguien es miope, ¿qué? ¿Se gradúa estas o lentillas debajo? Hay gente que lleva lentillas ¿Qué pasa? Que luego... Suele pasar que salen del agua y... Uy, perdí una lentilla Lo que le pasó a Anderson El Ironman de Lanzarote Otra gente sí que tiene gafas graduadas Hoy llevamos desde las 7 o'clock in the morning Dándole caña Aquí en Club Ziri Trabajando mucho Saleta... No me des... Bueno, vale No eran las 7 Eran las 7 y media ¿Qué dices? Horacio ¿Qué hora era? Saleta, a ver ¿Cuándo? Cuando hemos empezado hoy a trabajar ¿Qué hora era? 11 No Es que ahora nos vais a tirar la reputación por el suelo No, pero desde... Vamos a comer, por favor Venga, va Hemos pasado toda la mañana grabando para... Entreno del día Sí, señora ¿Y cómo ha ido la cosa? Genial Venga, seguid youtube.com barra entreno del día Que mañana estrenamos vertical de natación con DJ Saleta ¿DJ Saleta? Diles, diles que lo sigan ¿Eh? No Y seguid también twitter.com barra saletacastro Instagram.com barra saletacastro Y ahora nos vamos a comer No sé cómo lo hemos hecho Lo único que queda es la tortita Bueno, y esto Y un sombrero mexicano Ándale, ándale Ándale, güey No mames ¿Qué? ¿Te ha gustado? Bueno, no mames o mamas No chingues ¿Te gustó el mexicano? Sí Mira si le gustó que... No ha dejado... Eso sí No... 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 Y eso sí Que conste que estamos todos a dieta aquí Pues venga hombre Un like al vídeo Si os ha gustado el vídeo con Saleta Y darle like al vídeo Que pa' eso tenemos al pulgar Bueno, pa' eso No, aquí no entra Entonces A partir de mañana Youtube.com barra entreno del día Todos los vídeos con Saleta Todos los martes Y aparte de eso Hombre Echarle un ojo al canal Y decirme Hacerme el favor de decirme Uno, suscribirse Que eso siempre está bien Pero dos Decirme qué os está pareciendo La línea que está tomando Con la sección Con Fernanda Maciel Subcampeona del mundo De trail running Con Pau Inspira Fit De fitness Con Jordi Barri De nutrición Que por cierto El sábado colgamos un vídeo Tiene más de mil likes Y más de 100 comentarios Preguntando cosas de nutrición O sea que ahí lo tenéis Me gustaría que le dierais Una oportunidad al canal Que ya lleva más de 30.000 Suscriptores No me acuerdo Pero por ahí está la cosa Y le estáis dando mucho soporte Y la verdad Al ser un proyecto tan personal Me encanta que la cosa funcione Os guste Y os sea eso Entretenida, didáctica Y servicio